Vamos a terminar esta carrera en primer lugar. Vamos a terminar, que se sacrifican, felicidades, felicidades, felicidades a todos los que nos han terminado en la carrera. Es la primera vez corriendo a la tarde. Últimos kilómetros en esta. Y qué mejor, qué mejor es un carro. ¿Cuáles son las acciones? Una práctica de las 19 años. Ok, por ejemplo, para ti, ya te quedas ganando esta carrera, ¿cuáles son tus próximos objetivos precisamente en esta carrera? Pues seguir participando en otras carreras de ruta y también en pista. ¿Qué se decía que es su primer reto en una ruta como la Avenida Juárez? Tiene muchas funciones. Pues sí, no, esa es la parte de base. Tenemos que ir cuidando. Enhorabuena a todos aquellos que se presentan, sin duda alguna. Finalmente, cuéntanos, después de esto, pensar, o es muy prematuro el maratón de la ciudad de Puebla, que también está a la vuelta de la esquina, te darás un descanso, cómo viene tu caminario. Yo creo que si hubiera participado en el maratón, no. Que virtualmente sería nuestro segundo lugar. Lado derecho, lado derecho, corredora. Corredora, corredora.